Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad A ver con las palmas los niños Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Que lindo esto, eh Se hace colgar la niñez ahí Todo el mundo ponía esto Y pimba, desde la tarde Ya cuando se armaba todo Iban poniendo las brasas el cordero Todo, como siete horas Haciendo el cordero Ya cuando llegaba el cordero Estaba en Cúpiter Estaba más adobado que el cordero Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Bien ¡Opa! Buenos días para todos ¡Está más lindo que nunca Lleno de niños Miren lo que es eso Una belleza Qué lindo que están acá Chiquilines ¿Están emocionados? ¿Que viene Papá Noel hoy? ¡Sí! Bien, yo también estoy esperando Me porté bien todo el año ¿Vos te estás nervioso? Sí, yo también Que tenga tiempo de repartir todos los regalos Yo también estoy nervioso No sabés Pero además yo hice todo Me porté No sabés cómo me porté, Diego ¿Sí? ¿Me portó bien? Sí ¿Lo vio que estuvo Papá Noel en la primera mañana? Estuvo en la primera mañana, sí Lo vi ¿Cómo se lleva con Papá Noel? Me llevo bien Lo adoro a Papá Noel ¿Ah, sí? Lo adoro, sí Me gustó el mensaje final Me gustó el mensaje final Que dio Papá Noel Para los niños Estuvo lindo Que nunca Que a veces hay niños que En el mundo No reciben los regalos Dijo Pero No es culpa de los niños No es porque se portaron mal O se portaron bien A veces está tan viejito Papá Noel Que no le da No le da el tiempo Para hacer todo No le da el cuero A usted sí le da el cuero Vamos con las noticias Acá hay noticias Aunque sea 24 Siempre hay noticias La calle Pou Viajó al Congo Y Argimón Asumió como presidenta Bien Otra vez tenemos presidenta mujer Si había estado Presidenta y vicepresidenta Porque Graciela Avianzi Asumió la vicepresidencia Claro Por eso Así que tenemos Mujeres en la presidencia Y en la vicepresidencia Exacto Y tenemos a Marianita también Saludándonos Que está de licencia Pero es como el homilico Va a tomar mate Al cuartel de tarde Vino a traer a sus hijos Hace 20 años Zafá un poco Marianita Andate por ahí Andate a Cancún Andate Todo lo que hace Para verme vos No se aguanta No se aguanta Bueno La calle Pou Está en el Congo Así que Vamos a rezar Todos Prendan velas ¿Tienen velas? Vamos a prender velas Vamos a hacer unos pases Escosos Ya le pedías tú La que ore No Que no se enferme Beatriz Porque queda Graciela Bianchi De presidente Vamos a cuidarnos Vamos a cuidarnos Imaginate Le vas a hacer una pregunta De presidenta Perdón Perdón Ya si es senadora Claro Claro Porque si ya que Cuando es senadora Dice Soy una senadora De la república Imaginate de presidenta Claro Te agarra Contestará por Twitter Siendo vicepresidente Y que no Que Sara brava Viste que la siena en el Twitter Es como Como Saralegui Más o menos Ay no Actuó en la causa Es impresionante Liquidó todo Yo que sé Un día antes De navidad No se puede creer Primero le dio A los otros Que la administraran A los otros Que no sabían administrarla ¿Para qué se la diste papá? Sacaron al otro señor A iglesia Que estaba ahí Remando como podía Para tratar de salir Y ahora esto Cierran la mutualista Y bueno Ojalá que no quede Ojalá que pase algo Que se puede Puede haber un arreglo No Lucía Pero en el sentido Que otra sociedad Está complicado Monte ¿Sí? O sea No Van a reubicar a los socios Claro Y a los funcionarios también Van a intentar Van a intentarlo Se va a hacer cargo ASE en principio ¿No? ASE se va a hacer cargo Mientras Se termina de solucionar Porque Sigue funcionando Las personas que están internadas Claro Y emergencia Sí señor Y todo esto Porque yo se lo puedo decir Con propiedad Los trabajadores están Sin cobrar el sueldo Y el aguinaldo Sin cobrar el sueldo Sin aguinaldo Y con la incertidumbre Que les viene ahora Se dan cuenta Aunque dicen que lo van a reubicar Estos son años Años de meter la mano En la lata En casa de Galicia No Años Pero años Y años y años De dirigente y directivo Que pim pam Todo el tiempo Y le pedían la plata Allá a los gallegos A Galicia A la Junta de Galicia Y ponía a la Junta Y otra vez a vaciar Y otra vez Llega un momento Que ya no se puede más Que da nada A todos esos Que me tiraron la mano No les deseo Una muy feliz Navidad Bueno Brasil Divorceado Es obligado Es obligado Por la justicia ¿Qué hizo? A pasar pensión A su ex Por mascotas Por las mascotas Pensión por mascotas Un divorciado De Santos Brasil Fue condenado Por la justicia A pagar a su ex Mujer Un auxilio Para la manutención De las que fueran Sus mascotas Cinco perros Y un gato Para algunas personas Las mascotas Son como hijos Por supuesto Y comen Y tienen su gato Y tienen que ir al veterinario Pero ahí ¿Qué hacen? ¿Tenencia compartida? ¿Los tienen? En primera instancia A la mujer Le fue negada Le fue negado El auxilio Pero tras apelar Obtuvo la ayuda financiera ¿Eh? Está bueno ¿Y sí? ¿Viste? En primera instancia Se lo habían negado Pero se trataba De tratarse de mascotas Por eso la mujer Se emperró La mujer se emperró Interminable de chiste De acá está Telemundo Central Este no Insistió Y le dieron ración No Muy bueno Es excelente Vamos Sí Había gato encerrado No Hoy son todos chistes así Porque estamos Esperando Claro Cosas fuertes Excluyen a camellos De un concurso de belleza ¿Cómo? Excluyen Lo sacaron Lo descalificaron A camellos De un concurso de belleza Por tener botox Botox inyectado ¿Qué? Sí señor Está jorobando Está jorobando Esa noticia no puede ser real Decenas de esos animales Fueron descalificados Tras descubrirse Que se habían inyectado botox La forma y el tamaño De los labios El cuello Y la joroba Son los principales criterios De belleza Para distinguir A los mejores camellos Imaginate Los camellos iban así Pero para Para Viste que ya los camellos Tienen Con trompudos Pero hay un concurso De belleza de camellos Vamos a parar ahí No, no, bueno Pero hay de todo Ya de base No entiendo nada No Claro, no Por allá en donde Que Coco Chabue Use botox Te la llevo Pero que un camello Use botox No da No da No da Entra Pablo No da Pablo No da Es picante Entra Entra Imaginate si va una semanita Imaginate al mes Bucalo Bucalo Hay arrugas Hay arrugas de experiencia Son 18 años de edad El resto es experiencia Chicos Está retocado Entrale a Jocas Entrale Bueno, hay que entrarle a Jocas Entrale a Jocas Entrale a Jocas Jocas, usted se ha hecho algún tipo de Mirá A ver A ver, vos definite el otro lado Jocas Acá no lo vamos a juzgar No, no, pero pará No, no te quedé Entrale más Acá no lo vamos a juzgar Entrale más Hacéle más primer plano Ahí va, mirá Pero ¿y por qué? Yo no lo juzgué ¿Qué es esto, Jocas? No se mueva A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde hay vos? ¡Ah! Hay noche, ¿eh? Ahí Están tus hijos, Jocas Esa carita lo que he tomado a Guasal Están tus hijos, Jocas Tienes vergüenza Perdón Perdón No, esto no queda así ¿Tenés una pincera ahí? Me voy a cruzar, perdón Tranquilo, tranquilo, Coco Voy a anotar Porque ya me estoy perdiendo De todas las que me está metiendo Claro, anotarlas Un día le cobrás todo justo Ay, qué vengativo, Coco ¿Estamos? Antes de ayer fueron tres Son chistes Y ahora van dos Es fea la venganza No, no, no No es un espíritu navideño Voy a anotarlo porque No, no, no No aporta el espíritu navideño Es fea Son siete las que me metes Porque yo no me como ninguna Y no solamente lo que me metes a mí Sino las mechas que le metes a mis compañeros Esto no queda así Esto no queda así Siga, Montes, perdón Bueno ¿Saben cuando empezaron a sospechar De lo del Botox? ¿Cómo? Cuando vieron que había camellos Con tres, cuatro jorobas Me dijeron Esto es raro ¿Por qué? Además Ustedes Esto es didáctico también Porque hay muchos niños Las jorobas son muy importantes ¿Sabían ustedes? Claro Son muy importantes Para los camellos sí, obviamente Sí, sí Para los cabellos Y para todos Porque viste que hay Shampoo de joroba Ay, no Que detiene la caída del camello No No dice el reclamo Siempre Shampoo de joroba Que detiene la caída del camello Claro Yo no lucí Mirá Mirá lo que me pasó Busen chiquilines Qué disparate Hoy estoy Eso que estoy colobado Hombre llegó al hospital Ahora se termina toda la finesa Mirá Hombre llegó al hospital Con un obús De la segunda guerra mundial ¿Saben lo que es obús? No ¿Qué es? Es como una bala de 57 centímetros De 17 centímetros de largo Por 6 centímetros de ancho Que era un trozo de plomo grueso Y puntiagudo Diseñado para atravesar El blindaje de un tanque Era como una bala ¿Viste? Es una bala inmensa ¿Y llegó al hospital con eso? ¿Dónde? Llegó al hospital con eso Allá Menos mal que venía tranquila la cosa hoy Suerte que no explotaba Suerte que no explotaba El diario sensacionalista de Sam Fue el primero en informar del incidente Asegurando que el paciente Cuya identidad no se reveló Explicó a los medios Que había resbalado y caído sobre el artefacto Ah Sí, sí, sí ¿Cómo se resbala la gente? Cambien el jabón, muchachos Que es muy patinador ese jabón Comprate uno más Un aceite de vaho Un jabón vaho Usted me va a disculpar Pero Usted me va a disculpar Pero yo en el nombre de mi queridísima compañera Que tengo que preguntar ¿A usted nunca le pasó? Estamos todos pensando lo mismo Vamos a darle que decir El hombre ahí Ha estado limpiando su arsenal Privado De objetos militares De colección Mirá vos Esto Diego del Grossi Tiene mucho colección ¿De sabían? De cosas militares Ah, claro, seguro ¿Y alguna vez se resbaló? No Yo estoy seguro Que Diego Alguna vez se resbaló Tuvo Y este De Grossi, ¿no? Aclaro Se produjo un accidente ¿Vieron? Acá ¿Qué me preguntás? Si a mí me había pasado Una vez Me pasó Que resbalé Y caí arriba Del arbolito de Navidad ¡Ay, no! ¿Podés creer? ¿Sabés lo que fue entrar al hospital? Y todos los chirimbolos salieron Papel estaba enchufado No 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 Sí Por eso te digo Este Te prendieron las luces Y ahí sí que sufrí Bueno Señoras y señores Hoy es Nochebuena Navidad Pasen lindo Junto a toda la familia Disfruten Que sea Lleno de amor Lleno de armonía Y cuando estemos brincando ¿Eh? Cuando choquemos las copas Seguramente vamos a estar todos juntos Con todos ustedes ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad, Montes! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Solini! ¡Despertaste que van a cantar! ¡Feliz Navidad! Vamos arriba Que se viene Tenemos mucho más para compartir Pero